Y si amigos míos ha pasado muy rápido el tiempo pero ya está aquí el nuevo Xiaomi HyperOS 2 Y viene con un montón de nuevas funciones, novedades increíbles, fechas de lanzamiento y absolutamente todo lo que debes de saber No comas cuento para aquellos que te dicen ah ya está disponible para que lo instales y que no sé qué No amigo mío ya te voy a contar absolutamente todo Y para saber más recuerda seguirme en Instagram que estamos muy activos por allá trayendo lo último de lo último para tu Xiaomi Y también suscríbete para recibir siempre los mejores vídeos y que mejores tu dispositivo al 100% Ahora sí comenzamos Y si amigos míos ahora sí que estoy encantado con todas las mejoras que se vienen en esta nueva versión Pero lo primero que te tengo que contar es cuándo va a salir Y se supone que lo hará en el día 29 de octubre junto al lanzamiento de la serie Xiaomi 15 Es decir los nuevos Xiaomi 15, 15 Pro y 15 Ultra Pero en este mismo día según filtraciones también estará disponible para el Redmi K70 Ultra El K60 Ultra y para la tablet más avanzada de Xiaomi la Pad 6S Pro Pero aún no te emociones demasiado porque esta versión de Xiaomi HyperOS 2 aún está en la versión china Y también estos dispositivos donde estará disponible también únicamente en esta región Por lo cual aún ni estés preparando tu dispositivo para recibir esta actualización Porque generalmente en las regiones globales estas nuevas versiones las recibimos a principios del próximo año Es decir en enero, febrero o marzo Atento al canal y a mis grupos de Telegram que ahí te estaré trayendo las nuevas actualizaciones que vayan saliendo para las distintas regiones Ahora sí vamos viendo cuáles serán algunas de las nuevas funciones más relevantes En primer lugar tenemos un nuevo estilo de la pantalla de bloqueo Donde podremos observar relojes muchísimo más grandes que ocupan casi toda la pantalla Además de que también podemos poner estos wallpapers con efecto de profundidad Otra de las cosas es que tenemos wallpapers animados No se sabe si serán los mismos super wallpapers o una versión mucho más avanzada Pero realmente se parecen mucho y me da gusto que le sigan dando continuidad a esta función Que era muy importante pero que se estancó demasiado tiempo Ahora también entre los dispositivos Xiaomi tendremos una forma de enviar nuestros archivos Imágenes, videos, todo lo que tengamos Utilizando la función llamada Xiao AI No sé si lo dejen de ese nombre porque es muy difícil de pronunciarlo Pero tendrá una animación muy parecida a cuando pegamos los dispositivos Apple por ejemplo Sí que se han copiado un poquito por ahí pero realmente la animación se ve de lujo Ahora vamos por el centro de control y tenemos nuevas animaciones a la hora de expandir las notificaciones O el centro de control en su defecto Como que se ve mucho más orgánico y adaptado al gesto que estamos haciendo Además en el launcher que ya se filtró y que ya estábamos probando algunas nuevas funciones Pues ya han pulido de una mejor manera las animaciones a la hora de abrir y cerrar cualquier aplicación O cualquier widget Porque sí han dado mucho énfasis a que cuando abramos un widget o lo que sea Pues sea de manera inmediata y no como sucedía anteriormente Que como que iba un poco más trabado ¿no? También tenemos nuevas animaciones de carga y supongo que también nuevas animaciones de desbloqueo a través de la huella dactilar Ahora otra de las cosas que no me esperaba demasiado es que en el centro de control Si mantenemos pulsado el deslizador del brillo o de volumen accederemos a un menú adicional Donde podremos no sé encontrar distintos ajustes relacionados a estos apartados Además de que también en este vídeo podemos apreciar la fluidez que tiene en general Todo este sistema operativo, esta capa de personalización Donde realmente se nota el esfuerzo y el cambio que ha hecho Xiaomi Haciendo que sea todo extremadamente muy muy fluido Y en Hyper S ya lo sentíamos Pero en esta nueva versión lo será aún más Ahora sí algo a destacar también es que si recuerdan instalábamos temas Para tener el panel de volumen recortado Pues ahora esto llega de forma oficial lo tendremos igual que la Xiaomi Mi Pad Yo les dije que esto era mucho más funcional, se ve mucho mejor y estético Además de que el panel de volumen también ha sido rediseñado Como ven hay un montón de cambios, nuevas funciones y animaciones Que también esperamos ver en la versión global Yo creo que sí lo hará porque no es nada del otro mundo A diferencia de algunas aplicaciones que obviamente únicamente van a funcionar en China Pues creo que todo lo demás sí llegará de manera oficial a nuestros dispositivos También obviamente llegarán más funciones de inteligencia artificial Esto solo fue un abre boca que se filtró Y debemos de esperar a que se presente la versión oficial Luego ya de estos próximos días Y luego esperar a que se presente la versión global Y a ver qué nos va a llegar Así que nada, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que van a llegar todos estos nuevos cambios? ¿O qué piensas que se va a guardar Xiaomi para la versión china? ¿Cuál es la función que más te gustó y te llamó la atención? Te estaré leyendo en los comentarios Así que nada amigos míos, este ha sido el video de hoy lleno de información Espero dejen su manita arriba si es que quieren más tipo de contenido así Nos veremos en la próxima con un video nuevo Adiós, bye, chao